La música tradicional ha pasado de generación en generación en mi familia. Nosotros somos un grupo de 11 jóvenes en la agrupación Semblanzas. Nos ha gustado siempre conversar con los adultos, escuchar sus experiencias, escuchar esa música que nunca se había escuchado y que ellos tienen en ese baúl. Yo compongo, me fluyen las ideas más cuando estoy en mi casa, cocinando. Bueno, no cocinando cualquier comida, cuando estoy utilizando mi coco. Partimos de la música que hacen los adultos para hacer la nuestra. La gente acá canta cuando está rozando, canta cuando está cocinando, canta cuando está lavando ropa. Se hace música en todos los escenarios, en todos los espacios. Nuestros viejos lucharon y lucharon por hacer música, aunque no sabían contra quién luchaban o no sabían el impacto que iba a tener la música hoy. Hoy nosotros, los grupos jóvenes, tenemos la fe de que a través de la música podemos vivir. Así como se vive del vallenato, se vive de otro ritmo, nosotros también podemos hacerlo en la música tradicional. Entonces estamos trabajando en pro de fortalecernos, no solo como músicos, sino también como personas. Estudiar, comprender cómo es que funciona ese ecosistema musical. Nosotros estamos en esa lucha constante de seguir aprendiendo, porque no se trata solo de hacer música, se trata de grabar nuestras canciones, o cómo se registra una canción para obtener regalías. Estamos luchando para que no solo semblanza grave, y se escuche, y la gente compre la música, y se escuche en todas las plataformas. Estamos en la dura tarea de aprender para enseñar a otros. Podemos hacer, podemos vivir de la música tranquilamente, mostrándonos, pero también podemos generar recursos. Cuando la gente tiene un producto músico o un sombrero, están ayudando a fortalecer un proceso cultural. Es importante contar la historia de Semblanzas, porque en ella no solo se cuenta la historia de cada uno de sus integrantes, se cuenta la historia de todas esas cantadoras tradicionales. A través de la música, hemos querido lograr que nuestros niños no quieran irse de su tierra, que ocupen el tiempo libre en cosas positivas, en cosas buenas. Vamos a hacer música para el mundo, vamos a lograr que más grupos musicales del municipio tengan acceso a las oportunidades que se nos abrieron con territorios de oportunidad. Gracias por ver el video.